1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 87 BPM Cuidado con los deseos porque todo vuelve Unos lo llaman calma, otros lo llaman suerte Como camarón tengo duende Tengo clase como de la fuente En la calle un truck dealer, en el micro un referente No pido respeto, hago que me respeten Siete, ocho, nueve, utopía y mi empresa Aquí yo soy el jefe Me iré a entrar por la ventana, ya en septiembre Noche de despase, desayuno con diamantes Nena, tú mis ganas de comer Yo tu hambre, yo tu hombre, tú mi caos Yo tu desorden, desorden Hoy Michael coge mi croma, yo aún no se esconde Yo tu desorden, yo tu desorden Hoy Michael coge mi croma, yo aún no se esconde Yo tu desorden, yo tu desorden Hoy Michael coge mi croma, yo aún no se esconde Yo tu desorden, yo tu desorden Hoy Michael coge mi croma, yo aún no se esconde Yo tu huida, paso la vida Esto es crema, esto es resina Fresco y dulce, como anfetamina Lágrimas negras, araña en las esquinas Siempre hemos estado y estamos por encima Yo tu huida, paso la vida Esto es crema, esto es resina Fresco y dulce, como anfetamina Lágrimas negras, araña en las esquinas Siempre hemos estado y estamos por encima Luego en otra liga, solo por mejorar mi soltura Favorito en las apuestas, despejo todas las dudas Estrategia en la pizarra, jugada de estructura Uno contra todos, yo no tengo ayuda Hablo de la realidad con un nudo en la garganta El mismo contra el que me levanto a las 6 de la mañana Los vecinos se asustan si me ven la cara Tanta droga no era broma Voy a acabar más jara Tanta droga no era broma Voy a acabar más jara Tanta droga no era buena Voy a acabar más jara Tanta droga no era buena Voy a acabar más jara Buscando el punto exacto en el que nos pasamos de la raya Tanta droga no era buena, voy a acabar más jara Buscando el punto exacto en el que nos pasamos de la raya Tanta droga no era buena, voy a acabar más jara Tomando guida, paso la vida Esto es crema, esto es resina Fresco y dulce como anfetamina Lágrimas negras arañan las esquinas Siempre hemos estado y estamos por encima Tomando guida, paso la vida Esto es crema, esto es resina Fresco y dulce como anfetamina Lágrimas negras arañan las esquinas Siempre hemos estado y estamos por encima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Gracias.